SEAN TODOS BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CAPITULO DE THE LEGEND OF ZELDA OCRANE OF TIME Esta es la tercera parte si no me equivoco o cuarta no se ya ni se quinta ocho mil ocho mil y al cacho De como obtener la espada Vigoron el problema esta en que este hombre estaba congelado y lo necesitamos descongelar Ahora que hicimos ya el mini templo o como se le quiera decir vamos ya a poder seguir con la historia de la espada Vigoron Ahora vamos a enseñarle el papelillo Oh eso es bueno gotas oculares puedes decirme decir que las tenemos Puedes decir que no tenemos los ingredientes si llevas los ingredientes al doctor de laboratorio del lago El te puede hacer unas gotas pero necesitas entregarlos frescos puedes hacerlo antes de que se estropeen Ciprilín Rana o Hanna Ok la rana o Hanna Un minuto menos ah no tenemos otra vez tres minutos de nuevo tenemos tres minutos de tiempo límite Y ahora hay que correr como si no hubiera un mañana Ah oh 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 no tenemos Aprendimos en el capitulo anterior Aprendimos una cancion que nos va a ayudar a Okay ya que nos va a ayudar a ir rapido Tu 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 Y a mi iba a ir a pie Pero me acorde ¿Ir al lago Hylian? ¡Claro que sí! ¡Claro que quiero ir al lago Hylian! Y van a ver por la primera vez que voy al lago Hylian Van a ver una animación ¡Ay no! El lago Hylian no tiene animación ¡Bú! ¿Qué? ¡Ay no puede ser! ¿En serio? Bueno Sí, sí, yo te salvé, pendejo Bueno A sus ojos acaban de ver Cómo no se debe de hacer ¡Oh! Me acaban de... Ni siquiera lo leí, pero ya tenemos la túnica que necesitamos Eh, ok Otra vez La receta Dame la rana rara Los gatos oculares Sí, sí, puede ser que las tienes Puede ser que no Mira, me las puedes dar a la buena O no salvo... O no... Todos los horas se mueren Así es simple Dame las pinches gotas ¡Ah no! No, pero el hombre no quiere dialogar No quiere dialogar conmigo ¡Ay! Obtienes la rana ojana Así ya, ya, ya sé Bueno, acaban de ver cómo no se hace Y yo muy inteligente Y yo muy inteligente diciendo ¡Oh, sí, 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 sí! Puedo, puedo teletransportarme Puedo teletransportarme ¡Mocos! No te puedes teletransportar El juego es muy inteligente ¡Oh, qué inteligente es el juego! La rana me está viendo Con unos ojos de... De, de... Te mataré Te mataré Como la niña del bosque La niña del bosque Asesina Mata viejitas Y roba cuchillos Si no saben De lo que estoy hablando Me imagino que si ustedes Están viendo esto Han visto los capítulos pasados De... De cómo resolver el... ¡Ah! ¡Ah! ¡La espada! ¡Vigan! Me suena como una canción Así que... ¡Oh! Esta es la espada Vigorón Ustedes pueden atacar Los monstruos ¡Tototot! ¡Tototot! ¿Estás loco? Sí, lo estoy Cáense ¡No me puedes juzgar! ¡No me puedes juzgar! Ah, sí Vamos a cambiarnos Ya Mi... Mi túnica favorita ¡Woohoo! La azul La azul Hasta que consiga el... El escudo Rojo Porque hay que ir combinados O sea Si vamos a salvar el tiempo Vamos a ser los héroes del tiempo Y vamos a salvar Todo un poblado completo Y vamos a ser los héroes del tiempo Me revuelvo con mis propias palabras Hay que estar combinados Para que la gente me tome fotos Y diga Parfaits Parfaits ¡Uy! Y... ¡Oh! No, 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 no Ok Eh... Sí Como les digo Sí Eso Y... Hay que estar combinados Me gusta traer la túnica azul Hasta que consiga Porque... El escudo es azul La túnica es azul Andamos combinados El gorro azul Todos felices Todos contentos Y luego Obtenemos La... El escudo rojo Y... Me pongo la túnica roja Y así como que andamos Combinados Muy, muy combinados Muy combinados Muy combinados Muy bonitos Ah, mira un minuto Me dio un minuto Todavía Vamos Con tiempo de sobra No, no creo que No creo que El tiempo me... Espero que Ah, es que Ay... O sea, yo esperaba hacer La espada de vigorón En un solo video Oh, qué gran error estaba Ay... Pero ustedes podrían decir Axel Pero... ¿Puede subir videos Hasta de dos horas? Sí, lo sé Pero van a chutarse Un video de dos horas No se lo van a chutar O sea Los conozco Los estoy viendo En sus ojos Ojos que ven A través Ustedes no saben Yo puedo ver A través de sus pantallas O sea, yo sé que Ustedes están desnudos Ahí en frente Yo los estoy viendo Hola hijo Estoy Investigando El proceso De fabricar medicinas Mezclando agua Del agua Gilian Con varios componentes Industriales Quizás conozcas Es a mi Dame de la clínica De pociones Ella es como mi estudiante Oh, oh, oh ¿Te crees Santo Flush? Oh ¿Qué es eso? Oh, wow No había visto Una rana Oh, hola Desde los dominos Horas Que llegaron Esa rana Oh, hola Esa rana Esa rana Esa noche Cocinaré En la rana Por vivir A veces En mucho tiempo Oh, oh, oh Será estupendo Por favor Dale las gracias Del rey Ahora Ok Que es para hacerse Gotas oculares De vigor ¿O no? Ok Desilusión Debiste haberme dicho Antes En primer lugar Si Si Lo siento Perdón Te arruiné la comida Güey Si Tu comida es más importante Que la conjuntivitis De mi amigo Esa medicina No tiene ningún Preservante Así que no durará Mucho A esta temperatura Corre tan rápido Como puedas A la montaña De la muerte Eres muy joven Puedes hacerlo Mira pinche viejo Tu cara Es muy joven Y puede hacerlo También Porque Yo me podría Teletransportar Pero Por lo visto No me deja Teletransportarme Ay Epona Te voy a hacer Te voy a Te voy a Un chingazo Ahorita Chingazo Chingazo Para que corran Más rápido Chingazillo Chingazillo Ay Me cansa Me cansa Hacer muchas Amigo Amigo Muy bien Vámonos 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 Toda la necesidad Fast and the furious Fast and the furious Tu 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 Ahora falta Que no llegue O sea Y luego Todavía falta Porque Haz de cuenta Ya le doy Las gotas El hombre se cura Me da un papel Nunca supe Que era Era una piedra Pero creo que Es como Algo que comprueba Es que como Este juego Nunca lo he jugado En español La primera vez Que lo he jugado En español Normal O sea Yo tengo El cartucho original Donde Donde A Ganandorf Le sale sangre roja Y Y se ven Los símbolos raros Ahí en En el templo De las jerudocas Este Pero mi hermano Me quito el cartucho Y lo tiene guardado En algún lado Ya le dije A su Esposa Que Me diera El pinche cartucho Y me dice Que lo han de tener En alguna caja Por ahí Guardado Entre las cosas Y yo le digo ¡Dámelo! No subestimen La importancia Del cartucho De celda Original Y era de Creo que Era color gris Creo que sí Y tenemos también El expansion pack Y todo Estaba muy padre Estaba muy padre Y así es la historia De mi vida Y todavía El día Que consigue El cartucho Sin dudarlo Voy a hacer un Un video Donde muestre El cartucho De ¡Miren! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! Y lo voy a Nomás lo voy a poner Y voy a grabar Y para que vean Que sí Bota sangre roja Y no Obviamente Si tengo el cartucho Lo voy a jugar En un ¿Cómo se dice? ¿64 original? Que los 64 Ya casi nadie Los quiere Pero no valoran Es que a lo mejor No los quieren Porque no hay juegos Es muy difícil Hoy en día Es muy muy difícil Encontrar juegos Originales De 64 O sea Encuentras Pero que son De De deportes Y no sé qué Y de Básquetbol Y cosas Esos juegos En lo personal A mí nunca me han gustado A mí A mí me gustan No sé Los clásicos Los clásicos De 64 Que era Jugaba Creo que Perfect Dark Se llamaba Este 007 Golden Eye O Golden Goon No me acuerdo Zelda Ocarina del Tiempo O Mayor Asmas Mario 64 ¿Qué más? ¿Qué más jugaba En mi 64? Jugaba también Smash Bros Que amaba Ese juego Últimamente Los Smash Bros Como que Bueno Yo en lo personal No tengo Wii Nunca Nunca he tenido Wii De Preferí comprarme Una consola De Xbox Pero Este Mira Compadre Me vas a cagar Este pedo A ver Bueno Voy a pausar Este Es que no No Se me va a acabar El tiempo En serio Bueno Bueno miren Vamos a usar Una trampilla Porque En serio Se me va a acabar El tiempo Y No lo voy a lograrlo A lo mejor Vamos a Hacer de cuentas Que esto no pasó Bueno Espérame Como estoy jugando En emulador Vamos Esto Vamos a hacer Esto Trampas everywhere Trampas 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 Esperen Esperen Porque Yo sé que no me va a alcanzar El tiempo Es la primera vez Que me van a usar Trampas Yo no No acostumbro a hacer esto Pero yo sé que se me va a acabar El tiempo Y ya no lo quiero expandir Más de Más de Más capítulos La verdad Ten Ten Todo para ti ¿De verdad? ¿Me has Traído las gotas? Estoy aliviado Voy a usarlo hasta ahora mismo Si, si, si Gotas Todas para ti ¡Wow! Esto es Estimulante Funciona Muy bien Ahora Puedo volver a mi negocio De cuchillos Mi trabajo No Es Consistente Así que Te daré esto Para que no me olvides Después de unos Cuantos días Regresa Esperaré Muy bien Por la espada Vigoron Obtienes Andale Un título de reclamo Ok Mira Bueno Ahora Lo que hay que hacer Es Con la ocarina Cantar la canción Del sol Vamos a ver Le pone a las áreas Sol Es Tú 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 Ok Ya Vamos a Hacer que pasen Si no me equivoco Son tres días Tres días Creo que no me equivoco No me equivoco Son tres días Entonces vamos a hacer Que pasen Tres días Rápidos Y el Vigoron O sea El Vigoron No se como le hace Para hacer la espada No se como le hace Para O sea No se va a su casa O algo A hacerla Pero el me esta viendo Bien campante Diciendo Ah si si Muy bien Muy bien Tu mírame Y luego Mágicamente Uoh Ya tenemos la espada Vigoron Que lógico es este juego Que lógico Ya lo se Ya lo se Que es muy lógico Por estar pendejeando Ni siquiera Se cuantos días Pasaron Entonces ahorita Van a ver Vamos a ver Ya Ya la tienes A uno Ah que la chingada Ok Creo que es un día más Un día más Y ya Un día más Un día más Un día menos Tu no sabes Tu no sabes Tu no sabes Tu no sabes Ok Ok Tenemos que Tenemos Tenemos que Creo que ya Con Tres días No se No se cuantos días Pasaba la verdad A uno Puta No se A lo mejor Le estoy dando A la ocarina Muy rápido O es mi imaginación O los días No están pasando Como deberían de pasar Ya Dámela Hice esto Te lo cambio Por el título De reclamo Pues ten Esta Espada Es Mi mejor Trabajo Obtenemos La espada Vigoron Ok Entonces Próximamente más De let's play The Legend of Zelda Ocarina of Time Bye Bye